Arrancan las competidoras de la cuarta competencia, la partida es muy pareja, salta rápidamente Bahamian Moon a tomar la punta, ataca a Crown Playhard, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por la parte interna Mercury Head, en el cuarto intenta movilizarse la número 5 Lily Bird, luego se viene quedando Designy Viking junto a la número 3 Smooth Pebble, mientras que el 6 se queda en el último lugar la Diego Verde, pero está muy cerca, solamente tres cuerpos del primer lugar, domina Bahamian Moon, ataca a Lily Bird por la parte externa en 22-3 el primer cuarto de milla, Crown Playhard se queda en el tercero, en el cuarto intenta acercarse Designy Viking, en el quinto por fuera Viri, luego lo viene haciendo Mercury Head, mientras que la número 3 Smooth Pebble se ha quedado en la última colocación, se mantiene en punta Bahamian Moon, ventaja de cuerpo y medio, ataca por la parte de sentada de la cancha, la número 4 Crown Playhard y trata de meterse en la pelea Designy Viking cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey Impal, es la cuarta competencia de la tarde, Bahamian Moon está crecida en la punta, la presión de Crown Playhard y sigue su avance, la número 2 Designy Viking, pero está crecida, Bahamian Moon, Bahamian Moon está delante, Comandaray Roland sigue para el segundo, el 4, aquí está la raya, ganó Bahamian Moon, segundo con Playhard, tercero Designy Viking. Get him!